Lluvia 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 Vete ya Otro día volverás Kangoo quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Kangoo quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Kit quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás Todos quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Capitán América, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Wonder Woman, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Esquida Marinka, bing, bing, esquida Marinka, tú te quiero Esquida Marinka, bing, bing, esquida Marinka, tú te quiero Te quiero en la mañana y en la tarde también Te quiero aún más cuando la noche va a caer Esquida Marinka, bing, bing, esquida Marinka, tú te quiero Esquida Marinka, bing, bing, esquida Marinka, tú te quiero Esquida Marinka, bing, bing, esquida Marinka, tú te quiero Te quiero en la mañana y en la tarde también Te quiero aún más cuando la noche va a caer Esquida Marinka, bing, bing, esquida Marinka, tú te quiero Te quiero en la mañana y en la tarde también Te quiero aún más cuando la noche va a caer Esquida Marinka, bing, bing, esquida Marinka, tú te quiero Cati, Cati, Cati Granny, comiendo azúcar No, Granny, es mentira No, Granny, abre la boca No, Granny, es mentira No, Granny, abre la boca Kangu, Kangu Sí, Granny, comiendo azúcar No, Granny, es mentira No, Granny, abre la boca ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también Muy buenos deseos os traigo hasta aquí El Año se acaba y ya es Navidad Quiero un pastel navideño Quiero un pastel navideño Quiero un pastel navideño Quiero un pastel navideño Quiero dará para mí Muy buenos deseos os traigo hasta aquí El Año se acaba y ya es Navidad El Año se acaba y ya es Navidad Queremos los ricos dulces Queremos los ricos dulces Queremos los ricos dulces Traérnoslos ya Muy buenos deseos os traigo hasta aquí El Año se acaba y ya es Navidad ¡Feliz Navidad a todos!